El Violinista del Diablo Niccolo Paganini fue un hombre con un don tan grande que toda su vida tuvo que despejar los rumores de que había vendido su alma al diablo a cambio de su talento. Lo cierto es que Paganini había hecho un trato con un dueño más útil, su ADN. Es casi seguro que Paganini sufrió un trastorno genético que lo había dotado de unos dedos monstruosamente flexibles, lo que hoy en día se le conoce como síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conectivo, brindando a quien lo padece largas y flexibles extremidades. También podía extender la mano mucho más de lo normal, una ventaja incomparable a la hora de tocar el violín. Sin embargo, el síndrome de Paganini probablemente le ocasionó graves problemas de salud. Los dolores articulares, la visión defectuosa, la falta de aliento y la fatiga persiguieron al violinista durante toda su vida. En Paganini, la pasión por la música se vio unido a un cuerpo hecho a la perfección para sacar partido de sus defectos. Quizás el mejor de los destinos que un hombre pueda desear. Fin.